Yo sé que es imposible salir de la tarde, es un beca capaz de cantar en mi noche, pero no importa la vida, son de mi sol, aunque después de llorar, son de mi sol, mañana despertamos, son de mi sol, que los dos estamos libres, son de mi amor, en la gloria de este mar, son de mi amor, son de mi amor, que ya nada nos separa, y que su cuerpo hay dos almas, que no sea un beca capaz, son de mi amor, que me quieres y te quiero, no importa, que mañana te perdón, son de mi sol, se despide en tu beso, y a su derecho, morirá con nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!